y bueno señores y señores no hay plazo que no se cumpla habíamos dejado pasar unos días a solicitud solicitud del cliente porque quería regresar obviamente a reclamar a donde le hicieron mal las cosas y no no fue aquí aquí vino a que se le explicara porque porque no le habían explicado entre el desmadre de si aquí allá y demás ustedes saben que bueno pues en la mariposa del tuning se molestó bastante y el tema aquí no es algo no es algo personal en contra de ellos ni mucho menos el tema aquí es de por sí es un negocio que está sufriendo ahorita en general es un medio que está sufriendo en general como para que alguien crea que es muy fácil montar un taller robarse gente de otro lado y hacer las cosas bien la verdad es que un negocio de este tipo requiere mucha experiencia la experiencia requiere conocimiento y requiere regarla y pues parte de eso que están ellos lo que están viviendo ellos pues es parte de su curva es parte de su curva de aprendizaje desafortunadamente yo estaba en las vegas no puede estar el suficiente vamos a hacer que jale más aire desafortunadamente yo no puede estar pero si se fijan ahí está el cliente se le está explicando de hecho si se fijan ahí en la puerta lo único que tiene es un manotazo obviamente no le cambiaron nada no le arreglaron nada era literalmente era mugre y bueno es una lástima que la mariposa del tuning haya tenido que mentir y se ha aprendido de esa forma cuando pudo pudo sacar lo bueno de esto está súper caliente este tubo y no repetir los errores ¿verdad? claro está ese filtro cuando el cliente regresó cuando el cliente regresó con la mariposa fue porque iba a reclamar lo del tema del escape y el tema del escape si se lo arreglaron quédense con nosotros hasta el final vender un sistema de filtro hacia la de a huevo ahorita van a ver lo que provoca le vamos a colocar el filtro directamente arriba que esto yo se los mencioné desde el principio para que vean que no es un tema de ay es que ese güey nada más le tira mierda a los demás y todo este rollo eso no sirve y ahorita van a ver porque yo les mencionaba que no sirve o más bien que no sirve porque el vehículo lo sigue teniendo ahí ya se activó el ventilador documentamos con dos cámaras para que no oigan que está truqueado y demás porque ya saben esos niños ratas son peores que chairos cualquier maroma es buena para defender a su amo el vehículo funciona sin problema ahora vamos a checar con el escáner nuestros pdl 5600 de son sin testigos por cuestiones de temperatura de aire recuerde que cuando se gira en el dinamómetro siempre prenden testigos usted lo puede ver después de que va a verificar no hay tracción se refiere eric no hay resistencia no hay resistencia por parte del piso el de presión insuficiente ya se se quita el testigo de presión insuficiente no puedes ahora si vamos a darle más para que no digan que que está manipulado lo que eric quiso decir es la multitron ้ salir ahora si hasta el sueño no voy a hacer un cambio por lo que hay es que no hay es que no hay es que no hay es que no hay que tener una不要 Lo voy a perder tantito el vino Pero con todo ese D-brake Pero si lo fueras tantito Haz el cambio Por la CBT Se refiere a la CBT Freno ni nada Vamos a hacer caliente ¿Listo cuánto es el calor? Si ¿Usted le está ayudando a este? Si Le quitamos una vez más El ventilador Ok, tranquilo Está frío Lo hagamos ahorita lo mismo Y lo vamos Y La grafita Pues es Objetivo Y obviamente Si se enfría la admisión Si Estamos de acuerdo O sea, ahí va el coche entrando ¿Me llegaste? Si Por temperatura Estaba más Pero Vamos a darle así Aquí hay que recordar que De hecho ahorita Obviamente En la calle No va a tener un ventilador Encima Pero Si tiene Si tiene Si tiene aire Que entra por el frente Y El sistema original Es de plástico El plástico Es aislante Estos compitas Le metieron Tubo de mofle Y pues obviamente Es conductor Y También van a ver Lo que le pasa A su pintura Temperatura de admisión En 53 grados Una de las ventajas Del PDL 5600 Es que podemos graficar Todo eso Ponga mucha atención Un grado de 20 grados Lo enfriamos Lo enfriamos ahorita Con el ventilador Lo enfriamos Un grado de 20 grados Un grado de 20 grados Vean como se va para arriba La temperatura Ahí en la gráfica Un grado de 20 grados Aprende este estilo ¿Cuánto se dio la temperatura? Si Super rápido Y la falla la hizo ahí Y mira Ahí está el EPC Sin enfriar la admisión Ahí el cliente Pero nunca Nunca Dejen de echar desmadre Ahí se demuestra Que La falla Que mencionaron Después Donde decían Que habíamos dejado mal El coche Por reprogramación Mentira Fue por su Pinche filtro mal hecho Y ahí está Se le demuestra Al cliente Y a su acompañante Con las herramientas Necesarias Les sugerimos Ese taller Que sabemos Que traen mucho billete Comprense las herramientas Necesarias Comprense un Pdl 5600 Un dinamómetro Y más que nada Tengan gente capacitada Para que No le digan al cliente Que tiene el motor cansado Chiquilosa la pintura Ah, sí ¿Qué es ese? Chiquilosa la pintura A la caliente Acerado a los dos Sí Acerado a los dos Aparte pues acá Tocale tantitito Aquí Exacto Donde está este dedo Acá de este lado Súper caliente Está bien Mirad que eso Que le fue transmitiendo Al filtro No se ha molado Échale Tantito aquí Más el múltiple A la nada Ahí es muy importante Mencionar Que se requiere Algo que Lo tenga Aislado Que tenga aislado El filtro O bien Que tenga Un tubo Que sea Que sea de plástico Tratar que Conduzca menos Lo menos posible El calor Para evitar Que suceda eso De hecho Si usted se fija Si usted se mete A checar En la mayoría De las marcas De filtros de aire Difícilmente Va a encontrar Una aplicación Específica Para este coche ¿Por qué? Porque por la posición Está muy comprometido Y estos carnalitos Por vender Pues le hicieron Ese Ese Pues ese trabajo Artesanal Y deriva En mal Desempeño No más allá De si el trabajo Está bien hecho O no Eso que parezca Armadillo Hay gente que le gusta Hay gente que no Por querer vender A huevo Pues miren Le pasan a romper Su madre Y pues él Ya no puede echar Desmadre Ahora trae Un motor cansado Demasiado calor ¿Qué te digo? Digo nosotros Yo ahorita En cualquier momento Que dijeran Ah no Si la gente Tiene una falla Sin problema Nosotros respondemos ¿Por qué? Porque tenemos Forma de mover La red Claro Cuando compran Los archivos Cuando no tienen Como moverle Pues algo te falla Y se asustan ¿No? Es al final de cuentas El tiempo El tiempo de experiencia Y la experiencia cuesta El ser cliente De un lugar No quiere decir Que sepas como funciona Ni mucho menos Se los dice a alguien Que ha estado De los dos lados Del mostrado Pero esta no El dinero no miente En ninguna Volvió a hacer esta La caída La roja Ya ninguna Es la roja Todo O sea Si está dado 95, 96 Pero por temperatura El torque Aquí traíamos más Así que bueno señores Pues ahí está el resultado La reprogramación Jalando Y vamos a echar desmadre Ahora con la tubería Yo sé que ya estás Ahora sí Sí Ahora sí Se lo hicieron todo en tres Todo se lo hicieron en tres pulgadas Hacemos excitable Y soldaron con tija Está bien hecho ahora sí Excelente trabajo Sí Sí Se reparon La que saca aquí Jajaja ¿Sabes de cuenta que San Gap Se llevó a sus mecánicos? Jajaja Hasta la próxima Periodicto No consuman drogas No consuman drogas Y Este Antes de hablar Antes de hablar Reprogramación Que le hicieron Entonces Antes de decir Tu repro no sirve Chequen que el coche realmente Bueno señores Pues ahí está Usted como siempre Tiene la última palabra Cabe mencionar que Desde el primer video Hasta esta grabación Obviamente Todo fue autorizado Por el cliente No como El video de la contestación En las historias De la mariposa tunera El cual el cliente No sabía ni que onda Porque no se lo habían llevado A reclamar un trabajo Que hubiéramos hecho nosotros Siempre Siempre Tire hate Nos vemos en la próxima Y bueno señores y señores Pues este video llegó a su fin Muchísimas gracias Por haberlo visto Les recuerdo que Se puede suscribir Se puede unir Unir que es Es la membresía De paga mensual Con la cual Aparte tiene contenido Exclusivo De mi parte Y no se olvide De darle click En la campanita Que está al lado De suscribirse Para que le lleguen Todas las notificaciones Y se entere Cuando estemos en vivo Cuando hay un video nuevo Y mucho más Aquí al lado Vienen las opciones Ya usted decidirá Con cual se queda Yo soy Ricardo Guzmán En el admin Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!